A ver amigos, por primera vez, por primera vez en el show tenemos doble participante A ver, como acaba de salir la película de Goku, pues hicieron la fusión y se convirtieron en quién Eh, Super Saiyapodi Super, Super Saiyapodi A ver Super Saiyapodi, quiero que me digas, ¿aguantas o qué? Sí, a ver, quiero que me digas, ¿cuál es tu rost favorito? Uy, pues ya qué, el de Kenia O's, ya qué ¿Cómo va? El de... Mira todo lo que se sabe A ver, tú allá arriba, ¿cuál es tu rost favorito? Mi qué Tu rost favorito Todos A ver, él les va a los dos, ¿cuál es la fórmula de un triángulo? ¿Cuál? 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 No ¿Cuál? 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 La fórmula de un triángulo Bueno, así pues, triángulo Pasan por altura sobre dos Muy bien, muy bien La fusión acaba de avanzar A ver, ¿de qué estado de México son los coricos? ¿Los qué? ¿Los qué? Los coricos ¿No? ¿Qué? 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 Los coricos de Jalisco ¿De Jalisco? De... 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 A ver, a ver, amigos Ahí va la pregunta, ahí va la pregunta A ver, ¿cuál es la capital de Uruguay por 50 pesos? Montevideo Muy bien ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Seguimos aquí en Guadalajara Jalisco ¿Ya oyeron, amigos? La gente está muy feliz de que estamos aquí Y nosotros también estamos bien felices de que estén con nosotros Yo soy Brian, él es Leo Y la pregunta de hoy, Leo, será ¿Cuál es su road favorito? ¿Cuál es el tuyo, Brian? A mí me gusta, pues, el de Ryan, el de... Ah, eres un viejito El mío es el de Calle Poché por más chido Así que vamos a ver qué contestar ¿Tú conoces los Roll Yourself Challenge? Sí ¿Tienes alguno favorito? El de Juan de Dios, ¿cuánto gafas? ¿Te lo sabes? No ¡Eguien se lo sabe! Mira, todo se lo sabe Cántala No me la sé ¡Qué aguado! ¡Ay, sáquenlo ya! Primera pregunta, ¿por dónde fue una de aquí? ¿Estás Luis? Sí Ok, dime ¿Cuál es la capital de Uruguay? No, esa cara ya es de tristeza Está muy difícil ¿No es cierto? Sí Dile algo allá a tu mamá, pues, que te abandonó en Cancún Llévame No me dejes solo Me haga a mí solito aquí ¿Salimos de Bud? ¿Estás contento porque saliste aquí? Sí Ok, dile algo a tu novia entonces de despedida ¡No tienes! Te lo voy a resumir Te lo voy a resumir en una palabra ¡Piensas! Ok, amiga A ver, dime tú, ¿cuál es tu rol favorito? El de Just Top ¿Por qué el de Just Top? No sé, me gusta mucho A ver, ¿cómo va el de Just Top? No, no quiero cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¿Cómo va el de la Just? ¡Hola! Mi nombre es Jocelyn Wormann ¡Canten con ella! ¡Y se está rubia mamona! ¡Con voz de fresa gangosa! ¡Ay, mamás! ¡Mamás, si dejan que sus hijas canten eso! A ver, amigas, son cinco preguntas por un iPhone X Según la jerarquía de operaciones, ¿en qué orden van? ¡Otra vez! ¿No? ¡Muy difícil! ¡Otra, otra! Quiero que me digas ¿Qué tipo de animales, según su alimentación, son los osos americanos? ¡Otra, otra, ya, ya! Está bueno, Sara, ya saliste en Badabun A ver, Linda, ¿cuál es tu rubro favorito? El de Calle y Poche ¿Cómo va el de Calle y Poche? El de... ¡Ay, es que me pongo en el día! ¡Ay, yo también! A ver... Es... Déjame, déjame acuerdo A ver, déjame acuerdo A ver, déjame acuerdo Te me pusieron mejor la memoria ¡Ah, sí, ya me acordé! ¡Ay, no! Entonces, el otro, porque ya se me olvidó Otro, uno que te sepas, a ver Este, el de Kimberly Loaiza ¿Cómo va? No vienes a criticarme Según tú, para hartarme ¡Ayúdenle, ayúdenle! El de Kimberly No vienes a criticarme A criticarme Para espadarme Según tú, para hartarme Muy bien No se les entiende nada Pero muy bien Primera pregunta Dime, ¿cuántos grados tiene la mitad? No quiero oír esa palabra de Shkere A ver, amiga Dime, ¿cuántos grados tiene la mitad de un círculo? 180 Muy bien Segunda pregunta Segunda pregunta Dime, ¿cuál fue la cultura más hábil en trabajar el oro y el cobre? En México Eh... Una vez más Con el chasquido de los dedos La cultura Así es Tal vez tengas que tronar los dedos para que te llegue la idea La de... ¿La cultural? ¿La cultural? ¿La cultural? No, no fue la cultural Linda, por 50 pesos, dime que OSA no está más cerca de la Antártica ¿O sea uno Pacífico? Eh... No, pero ya saliste en Badabun ¡Eh, linda! Ahora dime ¿Te quieres ganar el iPhone? Sí, claro Sí, claro Claro, ¿no? Bueno, tengo uno Ah, entonces ya no quieres iPhone No, sí, sí, sí A ver, bueno, pues Nadie le ha contestado Dime tú ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¿Bolonia? No Pues yo creo que te fuiste a otro continente Estás un poco mal Geográficamente Una fácil, por favor Sencillita Todos se la saben aquí ¿Cuál es el valor de pi? ¡Sí! ¡16.14.13! ¡Muy mal! ¡Has perdido la cuenta! ¡16.16! Ya perdiste, Fátima Pero muy bonita respuesta ¿Cuál es tu roast favorito? ¿Mi qué? Roast El de Kenia 2 ¿Y ese cómo va a haber? ¡Cántale! ¡Ay no, qué vergüenza! ¡Ay sí! ¡Ay no, qué vergüenza! ¿Querén que está una muñeca? Y que no hay muñeca Y no diga nada A ver, no Eso sigo preguntas por un iPhone 10 ¿Estás lista? ¡Ay no! ¡Ay no! Pues yo sí Dime cuántos años Dura una presidencia en México ¡No le asamplen! A ver, espérense, espérense, espérense ¡Séntese quietos! No, mira, te voy a dar una segunda chance ¿Cuál es la capital de Uruguay? No, no, no Paraguay Amiga, ya valiste No, es Paraguay, es otro país Pero ya saliste más a uno, amigo ¿Cuál es tu roast favorito? El de... El de... ¿Qué pedi lo haces? ¿Cómo? ¿Lo puedes cantar un pedacito, un cachito? No seas así ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Cante! ¡Un pedacito! ¡Así, rachitito! ¡Así, rachitito! ¡Así, rachitito! Ahí vienes a criticar, nomás di eso Vienes a criticarme Muy aguado, pero pues... De eso a nada ¿Lo quieres cantar? Arre, arre, arre Arre, arre Espérate, a ver Yo Amara, qué linda Amara, qué linda Amara, qué linda Estos son los tiranes, tira Estos son buenas canciones A ver, ahora dime Sencillita, ¿Estás lista? Dime, ¿Cuál es la capital de Uruguay? Paraguay Mira, Uruguay es un país, Paraguay es otro país, México es otro país y te equivocaste ¿Qué sientes? Tristeza, ¿no? Sí ¿Cuál es el valor de pi? 3.1416 ¡Correcto! Dime, ¿Cuál es tu rose favorito? ¿El del Juan de Dios Pantoja? Sí, ¿Cómo va? A ver, ¿Cómo va? Ananae, 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 ananae A ver, todo es ese, ok ¿Por qué? Porque está bien chido Oh, ¿sí? ¡Oh! ¡Para mi chido! Ok, bueno, como ustedes digan ¿En qué estado de México se preparan los coricos? En... ¿Chihuahua? No amigo, pero buen intento, está bien Ahí tengo otra pregunta, ahí tengo otra pregunta, ¿listo? A ver, ¿Cuál fue la cultura más hábil en trabajar El oro y el cobre? ¿Nahuatl? No fue la nahuatl, amigo, pero está bien ¡Ya saliste Badabuyal! A ver, ¿Tienes un rose favorito? Sí ¿Cuál? Que es el de Kimmerry y lo va a ir a... A ver, ¿puedes cantar un pedacitito? ¡Ay, no! No seas así Está bien Ya vienes a criticarme A criticarme A criticarme Para enfadarme Segundo Para hartarme Muy bien, muy bien, un aplauso para ella ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Algo que le quieras decir a Rose y a Kim? ¡Ay, que está bien bonita! Y que ella esperó su bebé bien acá, bien... Bien perfecto, ¿no? Bien hermoso como ella ¡Un ángel! ¡Exacto! Ok Dime ¿Cuál es la capital de Uruguay por un iPhone X? ¡Ay, no! ¡No, no! ¿No sabes? ¡No! ¡Dime que es el hijo de Zeus! ¡Ay, no! ¡Amigo, no! ¡Perdón, amiga! Ok ¿Cómo te llamas? ¿De qué te ríes? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Nada, nada! Ok ¡Cóximón! Hay mucho cochinero, ¿no? ¡Cimón! Algo que le quieras decir a la gente En estas circunstancias ¡Que no sea! Ok Ahora dime ¿Tienes un rose favorito? ¡No! ¡Ninguno! ¡No, ninguno! ¿Te quieres ganar un iPhone X? ¡Simón! ¡Simón! ¡Sí! ¡Así nomás! ¡Así nomás! Bueno, dime ¿Cuál es la capital de Uruguay? ¡No, no! ¡No! ¡No me acuerdo y no la ciudad! ¡No me acuerdo y no la ciudad! ¿No te acuerdas y no sabes? ¿Cómo está eso? Pues, no sé ¡No, no! ¡No, no! Si sabes que yo soy el nieto de Chabelo, ¿verdad? ¡Simón! Ya te he visto mucho más Pero, los memes están chidos, ¿no? ¡Simón! Ok, ahora, dime ¡Ahora! ¡Dime! ¡Ahora! ¡Dime! ¡No! ¡Tú me quedo! ¿Y qué haces aquí entonces? ¡No, pues no me dejan salir! ¡Ya, me mando a tu mamá! ¡Eh! ¡Holamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!